Muy buenas amigables vecinos, espero el día de hoy se encuentren muy bien porque la verdad es que yo me siento muy contento. En estos 3 días desde el estreno de Marvel's Spider-Man 2 he logrado pasarme la historia por completo y la mayoría de las misiones secundarias, quedando muy poco para poder completarlo al 100% y rejugarlo para así conseguir el platino del juego. Hoy quiero aprovechar este pequeño momento para extender y darle una gran y merecida felicitación al equipo de Sony Interactive Entertainment así como a Insomniac Games por el excelente juegazo que han traído para esta nueva generación. Pero eso no es todo, sino que se nos ha dado la noticia de que Marvel's Spider-Man 2 ha sido un verdadero éxito, al punto en el que se han convertido en el exclusivo de Sony que más copias ha vendido en 24 horas, teniendo más de 2.5 millones de unidades vendidas, convirtiéndose así en faster selling o venta más rápida en toda la historia de PlayStation Studios. Recordemos que hace meses, o casi un año, se anunció que PlayStation compraba Insomniac Games pasando ahora a ser todos los juegos que saquen, propiedad de PlayStation Studios. Entonces, por este excelente logro, quiero felicitar a todos los desarrolladores, a todo el equipo creativo que estuvo detrás, así como a los actores tanto originales, que sé que seguramente no verán mi video o no lo entenderían, pero también a los actores de doblaje, por su excelente labor de trasladar cada uno de los diálogos del inglés al español latino con la misma intensidad y fervor que en su idioma original. Y bueno, pasando a otro tema ligado que me gustaría tocar rápidamente y que abordaré más tarde en un video específico para ello, es que sí, no cabe duda de que Marvel's Spider-Man 2 es un juego excelente y un gran exclusivo, pero lo que sí debo aclarar y quizás muchos se me echen encima, es que no lo veo como un gran salto y que lo siento un tanto incompleto. Pero antes de que me funen, déjenme me explico. Cuando se anunció Marvel's Spider-Man por allá de 2016, todos quedamos impactados con el salto que suponía para el arácnido, sobre todo si tomamos en cuenta que lo último que nos entregó Activision en 2014 fue esta basura. Por fin, el cabeza de red dejaba las garras de esta compañía que producía juegos mediocres para pasar a manos nuevas. Manos que, no sabíamos si iban a producir cosas peores, iguales o mejores, pero pintaba que sería mejor. Cuando salió el juego en 2018, todos nos sorprendimos con la cantidad de detalles alucinantes que traía, no solo del universo arácnido, sino del universo Marvel en general. Detalles como la torre de los vengadores, referencias a otros superhéroes, menciones, lugares icónicos y recreaciones de Nueva York que la hacían sentir como la mejor representación de la gran manzana en el mundo de los videojuegos. Además, contamos con un combate excelente que se basaba en los títulos de Rocksteady con Batman Arkham, pero adaptándolo para el arácnido y la verdad es que funcionaba perfecto. Con Miles Morales, salvo el salto gráfico, los 60 FPS y la nieve, no se sentía como una verdadera continuación. Cosa lógica, pues se trató de un stand alone que buscaba aliviar las ansias en lo que salía este título. Esta secuela tenía que romper con muchos esquemas previamente establecidos, pero sin embargo es demasiado continuista. Y esto no es necesariamente malo, no esperábamos que revolucionara la industria o algo por el estilo, pero sí hay pequeños detalles que incluso llegan a suponer un paso hacia atrás con respecto a lo que tuvimos en 2018 y 2020. Por ejemplo, ya no podemos acceder a la casa de Miles Morales a voluntad, ni tampoco a la de Peter, sí que accedemos a ellas en misiones específicas, pero nada más. Por otro lado tenemos a la estatua de la libertad, que no es explorable en este juego, siendo que en Spider-Man 2 de 2004 ya era un espacio explorable, o incluso en los juegos de Lego. Y por último, no contamos con un sistema de metro explorable que le dé una mayor sensación de inmersión a la ciudad. Repito, hay misiones específicas, pero fuera de ella no puedes acceder. Estos no son cosas grandes que supongan una mala experiencia para el juego o lo vuelvan injugable, ¿no? Pero son detalles minúsculos y, bueno, es un juego de 2023 y títulos más antiguos ya contaban con estos detalles, entonces sí se siente como que han retrocedido varios pasos. Entiendo que quizás quieran guardárselo para una tercera entrega, o quizás no, pero ahí lo dejo como un punto a considerar. Y ni hablar de la cantidad de bugs con las que ha salido. Yo lo compré el día de lanzamiento porque soy un gran fanático, pero sí sorprende que haya bugs que no se han dado el tiempo de pulir, considerando que pasaron 5 años entre desarrollo y que el juego es demasiado continuista. Si bien no se trata de bugs que arruinen la experiencia, considero que sí cortan un poco el ritmo del gameplay. Además, el hecho de que no haya salido con una opción de poder cambiar la hora y el clima a voluntad se me hace simplemente imperdonable, ¿sí? Se les perdona que no haya ciclo de luz diurna, pero que no me dejes cambiar la hora a voluntad para sacarle el máximo provecho al modo foto es ridículo. Y esto no lo digo como hate, en serio, yo soy un gran fanático del arácnido y esperaba mucho este juego, simplemente es un comentario para los desarrolladores, ya que contaron con 5 años de desarrollo, además de tener prácticamente las bases hechas gracias a los dos títulos anteriores, y entregar esto de salida es inexcusable. Pero bueno, supongo que ya lo arreglarán con algún parche o algo. Dime qué piensas de todo esto, ¿crees que Marvel's Spider-Man 2 logre vender más que su primera entrega? ¿Consideras que es apto para el GOTY? ¿Hay algún bujo detalle que hiciera que tu experiencia no fuera tan agradable? Déjame saberlo en los comentarios, te ha hablado a tu amigable vecino, Spider Henry.